Entonces, en este momento, creo que... ¿Y cómo me voy a estar viendo yo? Tell us what you are up to. ¿Y qué me voy a estar viendo? La gente que está en la página, apareces en la pantalla municipal. Después se queda grabado. Ahora subimos y vemos y salió. Ok.